Creo que aquí lo preocupante no es que México haya jugado mal, sino que cada vez juega peor. El origen de ese problema son los dirigentes. No puede haber estructura si el que pone la estructura no sabe de fútbol. Y lo primero sería poner dirigentes que sepan de fútbol. Pero se nos olvidan las grandes limitaciones también. El problema no es físico, el problema es futbolístico y por lo tanto mucho más difícil de resolver. Es nefasto el sistema de competencia para esa mentalidad ganadora que estamos buscando. Y no podemos pedir que el fútbol mexicano mejore si los que toman decisiones siguen siendo improvisados, siguen siendo incapaces, quítenle lana y la entras. Saber de fútbol, ¿para qué? Si es un negocio. Me parece injusto pedirle a México que juegue igual que Alemania. Nunca va a jugar igual. Eso es preocupante. Porque si los mexicanos creen que hoy jugaron excelente, nunca van a jugar bien. Al mismo que encumbraste, tú lo derrumbas. Ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad y una culpa tremenda.